hola qué tal banda cómo están mi nombre es mode gamer y sean bienvenidos a este nuevo vídeo donde bueno después de un rato pueden escuchar mi voz ya los extrañaba pero dejemos eso un poco de fuera para contarles lo último sucedido en el canal y también en halo primero que nada como pudieron ver por fin tenemos nuevo intro el cual se quedará por un tiempo y más que nada gracias a daniel ll 99 quien fue el creador de este así que pasen por su canal se dedica a hacer edits y montajes y dígale que lo dio un poco pero pues muchas gracias ahora entrando un poco más al canal me ausente un tiempo por terminar proyectos finales y bueno ahora mismo las temporadas festivas y la familia me consumieron un poco de tiempo pero venga lo importante es que estamos aquí esta semana salió la beta de que los cinco garrions como pudieron darse cuenta y la verdad nos quito un poco el mal sabor de boca que teníamos que un halo de masterchef collection y sus problemas de servidores 343 sabe encomendar sus errores y bueno ahora mismo sigue haciendo un buen trabajo con dos mapas multiplayer y un modo asesino la beta de que los cinco nos está llenando de emoción en los campos de batalla realmente 343 aprendió algunos errores que tuvo con gelo 4 y con gelo 5 nos entregan una versión refinada y mejorada de ésta diciéndonos casi en la cara podemos hacer un mejor trabajo y eso nadie se lo quita ahora mismo gelo 5 tal vez tenga los mejores aspectos multijugador superando a otros títulos pasados con todas las habilidades nuevas e incluso las interacciones del mapa como escalar entre estructuras nos da un modo de juego más rápido y eficaz terminando partidas rápidamente si puedes aprovechar cada una de las ventajas que te ofrece aunque obvio también importa tu habilidad como jugador pero fuera de todo esta beta es algo que debes de jugar no los decepcionará y es un gran adelanto de lo que tendremos con gelo 5 el próximo año pero recuerden que no todos multijugador también esperamos con ansias la campaña de la misma hace poco también terminó la serie de gelo nightfall con su quinto episodio si gustan ver la serie completa den clic en el recuadro en pantalla ahora mismo el final de esta serie nos deja un poco en la nada desde mi punto de vista pero esperemos que al ser revela la campaña de gelo 5 nos aclaren dudas y bueno tengamos más respuestas que preguntas y bueno banda hablando un poquito por último sobre el canal espero tener más contenido y variedad la verdad estamos a punto de finalizar el año y en verdad nos dejó muchas cosas buenas que puedo apreciar y más que nada en su apoyo así que gracias saben que el amor se los ama y esperemos que este 2015 entremos con todas las ganas y más contenido y bueno banda eso es todo por hoy fue un vídeo corto pero la verdad fue conciso lo que quería llegar y pues bueno no olviden suscribirse para más vídeos dejar su like compartir el vídeo y bueno mi nombre es mode gamer hasta la próxima y no olviden soñar con la morsa